hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo recientemente se dio a conocer que dentro de una plaza comercial una tienda cometió un error al momento de anunciar una oferta en uno de sus productos no obstante aunque trataron de remediarlo una persona pudo aprovechar la situación para poder salir beneficiada es por esto que el día de hoy te voy a platicar el caso de un cliente y por error se llevó una televisión de regalo soy hero y bravo y estás en el planeta de los secretos comencemos todo comenzó el 20 de noviembre del año 2020 cuando diferentes medios de comunicación comenzaron a difundir una noticia relacionada con un error cometido por una tienda en esta se decía que el centro de atención a clientes del cel el cual se encontraba ubicado en el parque tezontle en la alcaldista palapa de la ciudad de méxico una persona se ve percatado de una promoción un tanto extraña pues aparentemente en caso de comprar algún modelo específico de un celular de la marca samsung se podía llevar de regalo una pantalla de 32 pulgadas no obstante tal parece que aunque la persona quiso aprovechar esta oferta la tienda se negó a otorgarle la televisión pues ellos argumentaban que para eso era necesario que adquirieran un plan tarifario mismo que debería durar cierta cantidad de meses sin embargo debido a esa información no se encontraba especificada la supuesta promoción el afectado decidió solicitar la intervención de la procuraduría federal del consumidor por sus siglas la profeco fue así como aparentemente después de haber delocado con algunos encargados de la tienda se pudo llegar a un acuerdo todo esto para que el cliente pudiera llevarse la televisión de regalo sin tener que contratar un plan telefónico finalmente es importante mencionar que ante la situación la tienda protagonista de este problema decidió corregir la información especificada en la promoción de esta manera ya se podía leer de manera clara que la televisión de 32 pulgadas podría ser otorgada como regalo siempre y cuando además del celular adquirieran un plantel cel max sin límites 3000 que dura 24 meses por último me gustaría mencionarte que la profeco subió a sus redes sociales un vídeo en el cual se mostraba al cliente satisfecho después de veces lleva de una televisión como regalo en la compra de un celular una prueba de que nosotros ejerciéndonos los derechos podemos hasta por respetar en esta ocasión estamos ofreciendo un equipo al momento que llegué a pagar me dijeron que eran otras condiciones las cuales no especificaba llamé a la profeco ellos se acercaron y finalmente logramos lo que inicialmente estaba ofreciendo el proveedor si quieres conocer un poco más acerca de este caso o conocer otros similares te invito a visitar el canal ahí podrás encontrar mucho contenido que te podría interesar como puedes observar en caso de que alguna promoción dentro de una tienda carezca de detalles y especificaciones podría ser motivo suficiente para que ésta sea catalogada como información engañosa por tal motivo ante este tipo de situaciones siempre es recomendable solicitar ayuda por parte de algunas instituciones pertinentes para hacer valer tus derechos como consumidor ahora que ya conoces el caso de la persona que compró un celular y se llevó una televisión de regalo me gustaría conocer tu opinión y tú qué opinas de este caso déjame tus comentarios aquí abajo con gusto los voy a estar leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver sólo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver más vídeos así apúyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esta manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones también nos puedes seguir en instagram y tiktok para pequeños vídeos informativos nos vemos pronto con un nuevo vídeo les habló y el bravo sin embargo las sorpresas no terminan de ahí ya que de igual forma te invito a formar parte de mi nuevo proyecto mi canal y el bravo tv en este canal podrás encontrar comparaciones de tiendas productos extraños y diferentes negocios que estaremos visitando todo esto bajo las medidas sanitarias establecidas justo en este momento se está publicando el primer vídeo del canal